El Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Provincia de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Provincia de Río Negro, Mariano Saquetti, que ya está en línea telefónica. Mariano, ¿cómo le va? Buen día. Pablo Fedorco lo saluda. Buen día, Pablo, y buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Se ve muy amable. No, por favor. Bueno, Mariano, responsable del área UATME, ¿está bien dicho? Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico. Exactamente. En realidad, la UATME depende, digamos, de la Dirección General del Servicio Penitenciario, que está obviamente bajo la órbita de la Secretaría de Justicia del Ministerio. Bien, perfecto. La idea nuestra era hablar un poquito porque, bueno, usted sabrá, muchos de los casos que se han dado en el último tiempo, siempre ahora se determina como, dice, mirá, lo mismo que estaban con la tobillera, siempre con la tobillera, y como que son reincidentes. O sea, están con un beneficio y lamentablemente se da la reincidencia en otro tipo de delitos. Y ahí, en las redes sociales, se comienza a sumar, que los ven jugando al fútbol, que se sacan la tobillera, que juegan al fútbol y después se las colocan solos. Este otro que se fue, la dejan la casa. Todos comentarios urbanos. Entonces, la idea era conocer de estos dispositivos, que tengo entendido que no es uno solo. Ayer, hoy contaba la audiencia, Mariano, que ayer un juez en Viedma dio este beneficio para una persona con arresto domiciliario, y le indicó, sí, que no rompiera el dispositivo, porque si no iba a tener que pagar un monto de aproximadamente unos 250 mil pesos. Así que, más o menos, le comento de lo que hemos charlado aquí en la radio y querer saber, sí, qué tipo de dispositivos estamos utilizando. Realmente, si lo que hacen son monitorear o simplemente son para controlar a una persona dentro de un ámbito. Esa es la gran historia nuestra. Bien. Bien. Bueno, principalmente, lo que hay que establecer acá es contar un poco de la realidad que la utilización del dispositivo es una morigeración de otra medida más gravosa. Digamos, como bien decías vos hace un ratito, es un beneficio eventualmente ante una determinada situación que podría derivar en una prisión efectiva o una prisión domiciliaria, digamos, de otra manera. Lo importante de esto es que nosotros los dispositivos que contamos, que son de dos estilos, digamos, uno que tiene que ver con geolocalización, que es un GPS, que se utiliza constantemente en un rango de 24 horas, los 365 días del año, con un dispositivo, no solamente con la empresa que presta servicios, sino con esta unidad que se ha creado justamente para ese monitoreo. Lo importante de esto es que el año pasado, en marzo, febrero del año pasado, se firmó un protocolo que nos firmamos entre la ministra, Betiana Miller, y el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración de la provincia, el doctor Trespo, donde se establecieron las bases técnicas de cómo se debería aplicar y en qué casos se debería aplicar. Y lo innovador que le agregamos justamente para estas circunstancias es que cualquier desobediencia o cualquier incumplimiento de ese protocolo por parte del usuario, digamos, de este dispositivo, se tenía que tener en cuenta como una desobediencia judicial. ¿Por qué? Porque más allá de lo típico que es justamente por ahí lo que usualmente se denomina como cortarse la tobillera, lo importante es que no cargar la tobillera, salirse del rango que judicialmente se le impone porque, digamos, se carga en el sistema si está la medida judicial un determinado rango. Entonces, todo eso puede ser justamente invocado, digamos, por el fiscal en su momento para solicitar, digamos, una desobediencia judicial en ese sentido. Desde lo técnico, digamos, me parece que es un gran avance principalmente porque había muchas situaciones en las cuales no llegaban, por ejemplo, a cortar la tobillera, como puede ser esto, no se cargaba el dispositivo, que es una obligación que tiene el usuario, digamos, de las tobilleras. Entonces, no estaba tomado, digamos, como una transgresión. Entonces, para ser el recurso más eficiente, porque también hay por parte de los usuarios una utilización indebida a veces del dispositivo, se logró, digamos, establecer estos criterios básicos, digamos, con este protocolo. Lo importante es que nosotros somos auxiliares de justicia, con lo cual el sistema o las pautas que se establecen en el monitoreo para cada determinada persona se establecen bajo justamente una resolución judicial en este caso. Entonces, si la persona, por ejemplo, no tiene un rango horario de salida, nosotros no podemos eventualmente restringirle ese rango horario. Ahora, si lo tiene y ese rango horario no aparece, por ejemplo, el dispositivo en el rango, digamos, de espacio físico que tiene que estar, se llama inmediatamente y se comunica a la transgresión para que sea, digamos, si es habido en otro lugar y demás, se ubique y se comunique, obviamente, a la fiscalía y al jugador interviniente, y se lo localice nuevamente en el domicilio, o lo que estime, digamos, el juez. Bien. Mariano, a ver, si yo interpreté bien, me pareció que al comienzo estábamos hablando de un par de dispositivos y luego nos fuimos a hablar al de geolocalización. ¿Está bien esto? ¿Hay otro tipo de dispositivos que no tiene o que no funciona con el mismo sistema? Claro, hay un equipo que se llama E4, que en realidad es el que se utiliza generalmente para la utilera, que es, digamos, específico... El que te da un rango, el que vos tenés que andar en este lugar. Exactamente. Y el otro que es el más completo, por decirlo de una manera, que cuando tenés otro tipo de medidas que, por ejemplo, puede salir y demás, que es ese equipo de ESE, digamos, que tiene este geolocalización con satirical, digamos. Bien. Esa persona que comúnmente se le aplica con geolocalización, ¿ese se puede mover por casi todos los lugares? O sea, es por eso. Y después de terminar, ¿por qué no tuvo? Ah, bien, bien. Porque eso tiene que ver, digamos. Lo que pasa, por ejemplo, te voy a hacer un paralelismo, ¿no? Estamos hablando estrictamente de lo que son tolleras electrónicas donde se aplica la UADME, que generalmente son condenados o algunos que están con medidas cautelares, ¿no? Estos son beneficios que eventualmente tienen la opción del área y demás. Ahora, el paralelismo lo tenés con el sistema dual, que es un sistema, digamos, de medidas cautelares justamente que depende, digamos, del 9-11 del servicio de emergencia de la provincia, donde, por ejemplo, vos podés asignarle técnicamente un rango de exclusión. Entonces, vos tenés, el tipo se puede mover, la persona, digamos, perdón, se puede mover por cualquier localidad o por cualquier, digamos, espacio de la ciudad, pero no puede acercarse al otro dispositivo o a un rango, digamos, que se le haya establecido por medidas judiciales que se ingresa obviamente en el sistema. Digamos, son como las dos posibilidades. El CPS, si no hay una medida judicial que restringe eventualmente un movimiento o algún espacio específico, puede deambular por donde termina. Bien. Para la gente que está detenida en el penal y que tiene este beneficio de una salida transitoria, comúnmente, ¿cuál se utiliza? El. Perdón, se cortó justito ahí, Mariano, perdón, ¿cuál? El de geolocalización. Ah, bien, perfecto. Depende de que sea la medida transitoria, porque solamente son espacios para ir a trabajar. Claro, y técnicamente, con este dispositivo, si tuviéramos un hecho y se indica que sería tal persona que tenía este dispositivo, ¿nos permite saber, técnicamente, bien en tiempo, tiempo horario y localización exacta de dónde estuvo? ¿O te da un rango con diferencia de cuadras? No, no. En materia de prueba, la geolocalización es muy específica y te diría que en materia de prueba, incluso, es la mejor situación que te puede llegar a pasar a la hora de averiguar eventualmente un hecho. Porque vos podés referenciar de que tal individuo el de geolocalizado en ese horario y en ese domicilio o en ese lugar o en ese espacio físico de 10 metros, digamos, donde la presión es bastante precisa justamente, estuvo en ese espacio. En materia, digamos, probatoria, es la mejor situación que te puede llegar a pasar, digamos. Bien. Esa era mi duda, ¿no? Porque se dieron acá algunos hechos. Lo que pasa es que yo no lo quiero llevar a casos puntuales, sino que quiero hablarlo en general. Pero se dieron hechos en Patagones, donde parecía, o sea, la simpleza de preguntarle a ustedes en qué lugar podía haber estado. Pero bueno, nos encontramos con los tiempos de la justicia, de Patagones, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Río Negro, hasta que les llegue a ustedes el pedido de dicha información, ¿no? Así que, bueno, lleva su tiempo. A veces somos más ansiosos nosotros por tratar de determinar la prueba suficiente como para poder volver a detener a la persona responsable. Sí, y principalmente lo que hay que entender es esto, digamos, que el Ejecutivo, digamos, el Servicio Penitenciario y la Policía en general son auxiliares de justicia. Con lo cual, no hay ninguna medida que pueda tomarse o que deba tomarse incluso por parte, digamos, de esto, los controles, por ejemplo, del equipo especializado de la Guardia. Todo se comunica a los juzgados de intervinientes, a los fiscales de intervinientes, y son los fiscales o los jueces los que deciden eventualmente qué temperamento, digamos, adoptar antes de terminar la situación. Mariano, para los hechos de violencia y sobre todo en las cuestiones de género, en su momento se habían utilizado un tipo de dispositivo, sobre todo el botón antipánico, se lo determinó, pero luego la provincia anunció de otro tipo de dispositivo, mucho más certero, y con la posibilidad de dar un dispositivo tanto al presunto agresor como así también a la víctima, para... Porque, bueno, siempre se decía que a veces se podían encontrar en un ámbito común sin que el que tenía por lo menos la prohibición de hacerlo se diera cuenta. Y no se ha hablado mucho más. Cuando no se habla de algo es porque funciona bien. Y quería preguntarle a usted eso. ¿Ha funcionado bien el segundo sistema? Sí, el sistema dual, que específicamente el que vos estás nombrando, digamos, es un sistema que permite justamente localizar las dos partes de esta situación, ¿no? Nosotros lo que hemos logrado, más allá de que tenemos una correcta aplicación, porque de hecho vino gente del Ministerio de Justicia de la Nación ahora unos meses atrás, donde justamente resaltaban, digamos, el trabajo y eso en materia, digamos, de seguridad pública, Río Negro, por suerte, ha tenido una implementación que ha ido más allá y terminificando no solamente los equipos en general de los centros de Monterio, sino al personal. Lo importante que nosotros, digamos, hemos logrado con el equipo, digamos, del 911 en este sentido, es hasta el conocimiento incluso de los legajos de quienes están siendo, digamos, monitoreados en eso. Entonces, permite incluso que, por ejemplo, una persona que está yendo hacia un espacio determinado, que tiene una zona de exclusión impuesta por una medida judicial, se lo llama y se le dice que tiene que, determinado, digamos, volver sobre sus pasos, por ejemplo, y la persona dice, no, bueno, pero yo tengo que ir a trabajar. Bueno, usted no trabaja ahí. Digamos, ese conocimiento del legajo ha permitido, digamos, de que la herramienta sea mejor utilizada y justamente con el objetivo que tiene que prevenir eventualmente alguna situación, digamos, de algún riesgo mayor. El sistema dual, eso ha permitido, digamos, un correcto funcionamiento. Obviamente, siempre hay que seguir mejorando para esto, pero también incluso se ha firmado un protocolo también para la aplicación tanto de los botones de antipánico como de los cuales en esto, para que tanto el equipo técnico como el Poder Judicial, o en realidad, el Ministerio Público en su caso, el Ministerio de la Defensa y la Justicia en general, podamos elaborar estos criterios y, bueno, en estos casos o hay que tener estas cuestiones técnicas como, por ejemplo, tener señal, tener un domicilio declarado, tener determinadas situaciones como para que se pueda utilizar el dispositivo que es esto, es una morigeración de una situación que puede ser tomada de otra manera. O sea, la Justicia tiene un abanico de medidas, digamos, para tomar, en algunos casos toman las situaciones con las tobilleras y en otros casos toman la aplicación o de un botón antipánico o de un dispositivo dual, dentro de otras medidas cautelares que pueden llegar a tomar. Bien. Mariano, según los pedidos que ha hecho la Justicia, ¿la provincia cuenta con los elementos suficientes o hay algún momento en que dice, no, es imposible la colocación de dispositivo porque no tenemos más? ¿Alguna vez se da esa situación? Generalmente no. Lo que suele pasar, o en realidad lo que ha pasado ahora hace, por suerte, hace mucho tiempo que no, porque se han mejorado, digamos, la, digamos, no la capacidad, sino el abastecimiento de los equipos, era con el tema de las baterías. Todo lo que hemos hecho ahora es hacer un stop justamente de baterías para que no haya en ningún momento ningún lapso donde tenga activar un equipo técnico que sucede eso también. los equipos técnicos tienen que hacer las activaciones o cambiar los dispositivos o cambiar las baterías. Todo eso se realiza de momento en trabajo diario y de 24 horas todos los días de la semana, digamos. Pero no, generalmente no ha pasado que haya alguna situación en la cual no se ponga un dispositivo por falta de elementos, digamos. Lo que puede pasar es que el dispositivo por ahí no se puede activar porque falta alguna situación técnica, por ejemplo, no sé, está en un rango en una chacra. Entonces, en una zona rural la conectividad es claramente casa, con lo cual el monitoreo es deficiente. Bien. ¿Es cierto que se la pueden sacar así como para jugar a la pelota? ¿Es cierto eso? No, no, no. No, no. Por eso. Cuando el dispositivo no detecta cuerpo, que es la transgresión justamente, se da inmediatamente comunicación al servicio 911 porque, digamos, una de las situaciones justamente de incorporar en el lugar del monitoreo a los sistemas de vigilancia de la Wattme en este específico o a los dispositivos duales y motores antipanicos tiene que ver con eso, con que el avicio sea inmediato porque es una transgresión. Bueno, ahí me quedaba pensando con esta situación, bueno, y la verdad que uno lo ve como un elemento técnico de vanguardia, o sea, es una buena alternativa. Es una, sí, perdón, Pablo, me parece una excelente alternativa, de hecho, es una, digamos, es la tecnología al servicio justamente de la justicia, del acceso a la justicia porque permite, digamos, un correcto funcionamiento siempre y cuando obviamente se utilice de esa manera. Bien. Lo que tenemos que ser bastante duros y a lo mejor ahí donde debe cambiar es aquel que no respeta ese beneficio. Otro día hablábamos con eso, con gente de la policía, ¿no? De una mujer que tenía el beneficio de la tobillera y se la encuentra delinquiendo de nuevo. Entonces, la justicia retiró el elemento y la volvió a mandar a la cárcel. Exactamente. Es lo que debe, ahí es donde, porque si no, como que le estamos echando la culpa al elemento, nosotros, y el elemento funciona bien. La cuestión es... No, el elemento funciona bien y el Estado hace un enorme esfuerzo para eso, porque los equipos técnicos, por ejemplo, o las personas, digamos, que están atrás de los monitores, digamos, con las alertas y demás, que trabajan con un profesionalismo que la verdad es destacable. Lo importante de esto son las circunstancias en las cuales se generan las transgresiones y, por ejemplo, no hay ninguna situación. Lo que hizo, por ejemplo, este juez que ahora le estableció, digamos, un monto eventualmente de sanción, me persona diría, digamos, que también están buenas. Nosotros lo que hemos hecho es informar cuál es el daño para el Estado de la rotura de esa tobillera, principalmente para que haya eventualmente una herramienta más para la fiscalía en ese caso de que haga una imputación perfecta de daño. Bien. ¿El número estuvo bien? ¿El número está bien o se quedaron cortos? 250.000 pesos. ¿Estaba bien? No, es que depende de porque, digamos, si vos querés sacar un número real, tenés que sacar hasta lo que te sale incluso el costo laboral. Claro, exacto. Sí, sí. Pero por lo menos la recuperación del elemento. Es un... Claro. Bien. Mariano, le agradezco muchísimo la atención. Es muy amable y muy claro, además. La idea es conocer medio como que en la sociedad notábamos ya un descreimiento del elemento. Si mirá, acá evidentemente todo lo que se quiera transgredir se puede hacer, pero se iban sumando estas cuestiones, que se lo saca, que se va, que después vuelve, que lo dejan en la casa para que crean que está en la casa. Bueno, yo por ejemplo no le había prestado atención al tema de recargarlo. O sea, no sé por qué me imaginé que eso no iba a depender de la persona que tiene el beneficio. Bueno, y usted lo explicaba también en la nota. Es una obligación. Cuando se está por quedar sin batería se lo llama y si no lo carga es una transgresión con la cual inmediatamente va a mover el policial. Bien. Mariano, muchísimas gracias. Le mando un abrazo. No, por favor. Hasta luego. La palabra de Mariano Zacchetti como decíamos Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Provincia de Río Negro explicando cómo son los sistemas de localización o geolocalización como hay un elemento que es el más tecnológico aquel que tiene GPS. Pero están los otros que es el E4 lo fui anotando que simplemente hace que se pueda monitorear que vos no salgas del lugar donde por ejemplo se da un arresto domiciliar y dice bueno, usted en vez de cumplir el arresto en la cárcel puede ir a este domicilio que se determina ahí se va a colocar un dispositivo por el cual usted no puede salir de ese rango. Tiene tantos metros para moverse. Y todo lo otro que a veces uno no le presta atención yo por ejemplo la verdad nunca le había prestado atención al tema de la recarga del dispositivo como creyendo que iba a andar toda la vida sin ningún tipo de recarga y la realidad que es un teléfono celular en ese tipo de parte técnica o sea esto de recargarlo y bueno y que sea obligatorio y que el mismo dispositivo marque cuando se está quedando sin batería para llamar a la persona que lo esté utilizando y obligarlo a hacer la recarga bueno, cuestiones que estaba bueno conocerlo en cuanto a lo técnico así que esa fue la intención por supuesto que cualquier tipo de duda como siempre decimos nosotros 2920483304 se comunica con nosotros y seguiremos trabajando para tener respuestas porque esa es la idea ¿no? a través de la radio poder canalizar todas las consultas que ustedes tienen y buscar la respuesta con los funcionarios respectivos ahí está el top de las 10 de la mañana en toda la República Argentina datos actuales a esta hora 11 grados una décima la actual marca térmica humedad 64% amanece amanece y hay mucho para contarte para contarte entre bizcochitos y mates informate de esto las ¿no? a a a